Estas en sintonía, en Boricualife Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Ahora comenzamos, con las ocurrencias de tres patines, en la tremenda corte, por aquí en Boricualife Radio. Ciencia pública, el tremendo juez, de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular, nada más. Buenas noches. Pónganle un peso de multa a estos señores. Un peso de multa a los barbudos, ¿verdad? Sí. Pues, estoy regular nada más porque hoy amanecí con dolor de garganta. ¿Qué? ¿Y eso, doctor? Parece que son angina. Ah, entonces usted va a tener que ir a ver a un anginecólogo. ¿A un qué? A un anginecólogo. Usted dice anginecólogo, derivado de angina, ¿verdad? Sí, claro que sí, ¿qué otra cosa voy a decir? No, nada, pero póngase un peso de multa por si acaso. Y vamos al asunto, a ver qué caso tenemos hoy. Pues, un choque entre un fotingo y un autobús. ¿Hubo heridos? Lesionados nada más, pero eso sí, el fotingo quedó hecho polvo. Llame entonces a los complicados en ese fotinglicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Leóncio Garrotín y Rompecocos. Envió hoy. José Candelario Trespaciles. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué choque fue el que tuvieron ustedes. No, 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 un tremendo choque, señor juez. Ajá. Nananina y yo estamos vivos por un verdadero milagro. Y bien que sí, señor juez. Segúrese usted que este bárbaro de Trespaciles por poco nos mata a los dos. Oye, ¿y a usted de quién le mandó a salir a la calle un día que yo ando con un autobús a la calle, coyer? Ah, pero... Y pasaron por delante de mí, chico. ¿Usted era el que iba manejando el autobús Trespaciles? Sí, yo mismo. ¿De qué se ríe? No sé, porque me da... Le da gracia, le da ríe. ¿Tú no sabes que yo estoy ahora trabajando de choferes en los autobuses modernos? No, no sabía nada. Hombre, ¿cómo que no, chico? Pero tú no me pusiste a mí cien pesos el otro día por ir manejando de dirección contraria. No, Trespaciles, habrá sido otro juez. Otro juez... Ah, sí, sí, ahora que me acuerdo fue otro juez. Ah, vamos. Pero acláreme una cosa. ¿Por qué dice usted que le pusieron esos cien pesos? Por ir manejando de dirección contraria, chico. ¿Y usted iba manejando un autobús en dirección contraria, Trespaciles? Sí, chico, porque lo que pasó fue que... ¿Cómo se llama? El día ese yo salí fatal del paradero ese. Yo quisiera que tú haberías visto cómo me pasaron cosas ese día. No se dice haberías, Trespaciles. Eh, ¿cómo se dice entonces? Hubieras. Ah, bueno. Pues yo quisiera que tú hubieras, ¿no? Hubieras. Hubieras. ¿Seguro? Uh, cómo no. No me andaste. No, señor, hubieras. Hubiera visto cómo me pasaron cosas, chico. ¿Qué cosas fueron las que le pasaron? Pues, fíjate tú que yo salí del paradero. Sí. Con un cerro Parque Central. Cerro Parque Central, sí. Y a las 10 o 12 cuadras, aprovechando que yo iba distraído, el autobús se encaramó en la acera. No me diga. Y eso lo hizo el autobús aprovechando que usted iba distraído, ¿verdad? Sí, porque es una cosa, oye, que no se le puede dejar solo. Sí. Óyeme, en cuanto tú lo dejas solo, lo mismo se te cargaba en una acera, que te de un rato una carretilla de fruta, que se va contra un pote, eso es terrible. Es que la culpa de eso la tiene el autobús. Hombre, qué pregunta, chico. ¿Quién la va a tener entonces? ¿Usted? Eh, yo, ¿y eso por qué? ¿Por qué va a ser? Usted no es el que conduce el autobús. No, chico. ¿De dónde sacaste tú ese? ¿De dónde lo voy a sacar, Tres Patitos? Usted no es el chofer. Sí, pero yo voy sentado siempre dentro del autobús, chico. De manera que yo no soy el que conduce el autobús. ¿Cómo que no? No, el autobús es el que me conduce a mí, chico. All right, vámonos a discutir eso. Pero dígame, ¿qué hizo usted cuando el autobús se encaramó en la acera? Bueno, yo lo regañé, chico. ¿Regañó el autobús? A ver, en la misma carreta le dije setenta mil horrores. Ah, sí. Y lo obligué a que se, óyeme, a que se apeara de la acera. Ajá. Entonces siguió caminando bien durante unos veinte o veinticinco minutos, ¿no? Sí. Porque yo lo iba vigilando. Sí. Pero tú puedes creer que al llegar al mamífero... ¿Qué mamífero? ¿Qué mamífero? Mamífero, la luz amarilla y roja. No, señor, eso no es mamífero. Sé más. Yo sé más que tú... No, señor. Que le digo que se llama semáforo. ¿Eh? Semá. Se. Se. Ma. Ma. Po. Po. Ro. Ro. Dígalo. Sí, cuando llegó a la luz es de los tres colores que hay ahí. Dígame usted. Óyeme, el muy desgraciado, se llevó la luz verde, oye. ¿Cómo la verde? Sería la roja. No, chico, la verde. Cuando el autobús pasó el... ¿Cómo dijiste tú? El semáforo. El semáforo tenía puesta la luz verde. Entonces tenía derecho a pasar tres patines. A pasar, sí, pero a llevársela no, chico. Y lo que hizo fue a llevársela. ¿Llevársela cómo? Enganchada en el techo, chico. Pero usted tocó contra el semáforo. No, yo no, chico. Tocó el autobús. Aprovechó que yo estaba aquí traído otra vez y ya pensaba. Ahora que eso sí, lo fui regañando desde que salimos del parque central hasta que llegamos a Infanta y San Lázaro. ¿Tú no crees que se los merecía? Sí, sí. Pero dígame una cosa. ¿Qué autobús era el que iba manejando usted? Un cerro parque central. Si era un cerro parque central, ¿cómo fue usted a parar a Infanta y San Lázaro? Hombre, porque tú sabes que... El trinitario de la huegua. El trinitario. El trinitario. El itinerario. El itinerario. ¿El itinerario no es el que nace de Trinidad? No, señor. Este es trinitario. Sí. Bueno, pues... Ay, ¿verdad que sí? Que, oye, ¿verdad? Que yo he equivocado. Bueno, ¿tú sabes qué autobús creía yo que iba manejando? ¿Cuál? Luyanó Malecón, chico. Pero si el Luyanó Malecón tampoco pasa por Infanta y San Lázaro, señor. No me diga. Tampoco pasa por allí. Claro que no. Ay, viejo. Entonces ese autobús está loco. ¿Cómo que está loco? Sí. Hombre, no, no, no sabe por dónde tiene que ir. ¿Y usted cree que el que tiene que saber eso es el autobús? Hombre, claro que sí. Cuando me lo dieron a mí, ya ese autobús llevaba tres años en esa ruta. Bueno, ¿y qué? Hombre, que a los tres años de estar haciendo el mismo recorrido todos los días ya debería sabérselo de memoria, chico. Está bien, entonces. Pero venga acá, ¿por qué calle se metió usted en dirección contraria? Por la calle Obispo. ¿Por Obispo? Sí. Pero oígame, ¿usted metió el autobús por la calle de Obispo? Sí, por Obispo. ¿Y en dirección contraria? A veces que sí, porque yo iba así allá, y en eso vi que una máquina venía para acá tocando el fotuto para que yo me apartara. Sí. Entonces yo toqué el fotuto también, para que se apartara ella, ¿no? Hasta que la máquina se dio por vencida. ¿Cómo que se dio por vencida? Sí, parece que cogió miedo, ¿tú sabes? Sí. Porque puso la marcha atrás y se... Oye, se mandó a correr delante de mí. Hasta que salió un policía, yo no sé de dónde, entonces salió policía. Oígame, ¿sí? Sí. ¿Policía le salió? Sí, y me quiso probar la puerta y le digo, no, tú estás en desuso ya, es que yo de colado. Entonces apareció un señor con una papilla y una copeta y una cosa. Ajá. Y ya la cosa cambiaba. Sí. Y oye, con una elegancia y con una dulzura, que me dijo, usted queda recluso de murta. No me diga. Sí, sí. Oye, me puso la... Y usted cree que eso es una injusticia, ¿verdad? No, chico, no. No es injusticia. No es injusticia, es una cosa... Pero usted cree que no debería después verle, pues... No debería, pues es la primera vez que me meto en dirección contraria. Sí. No debería. Y a la máquina no. ¿Eh? A la máquina no le puso nada. No, la máquina no lo murtó y la máquina iba en dirección contraria también. Pero la máquina iba huyendo, Tres Patines. Eso no tiene que ver, porque si vamos a ese caso yo también iba huyendo. ¿De qué iba huyendo usted? ¿Huyendo de qué, chico? De... 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 Bueno, vamos a ver. ¿Qué le pasó a ustedes con Tres Patines? Bueno, pues yo le voy a explicar, señor juez. Ante todo, quiero que sepa que yo soy chofer de Glerle. Enterado. ¿Y qué más? Bueno, porque anoche esta señora me preguntó cuánto yo le cobraba por llevarla hasta el reparto de la sierra. Yo le pedí dos cincuenta. Ella me ofreció noventa centavos. Yo rebajé un peso. Ella aumentó un real. Y por fin, después de mucho regatearla, acabé llevándola por cuarenta kilos. ¿Pero cómo por cuarenta kilos? ¿Usted no empezó ofreciéndole noventa, nananina? Sí, yo le ofrecí noventa. Pero no le di nada más que cuarenta porque la mitad del camino la tuve que hacer a pie yo. ¿Cómo a pie? Sí, porque el automóvil de este señor es un cacharro. Sí. Y en las cuestas arriba el pasajero tiene que amearse y ayudar a empujarlo hasta la parte de arriba de la lomita. ¡No me digas! ¿De qué año es ese carro? Bueno, de... De treinta y cinco, señor juez. Valiente basura, gente. No, 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 señor juez. Un poco así. El carro no era ninguna basura. ¿Qué no? ¿Cuántos años tenía? Veinticuatro. Entonces ya era una basura. Bueno, le voy a decir. ¿Cuántos años tiene usted? Cincuenta. Entonces usted es más basura que el carro. Veinte pesos de multa por decirle basura, señor juez. Óigame, pero escúchame. No escucho nada. He dicho veinte pesos y son veinte pesos. Bueno, está bien, está bien. Descuéntemelo de la indemnización que me tiene que pagar tres patines por la avería del carro. No se dice avería, León. Sí, sí. ¿Cómo se dice entonces? Hubiera. ¿No es así, señor juez? No, señor. ¿Cómo que no? Tú no me dijiste antes que no se decía avería si no hubiera. Sí, pero en este caso no se dice hubiera si no avería. ¿Pero en qué quedamos, chico? Aquí, oye, no está nada más que maldicho lo que digo yo. Sí, señor. ¿Pero por qué, chico? Porque es usted un ceboruco. All right. ¿Qué le vamos a hacer, chico? Pero eso sí, yo no tengo que pagarle nada a León. ¿Pero cómo que no? Usted tiene que pagarle su carro, que parece usted solo de barato. ¿Y qué culpa tengo yo de que se metiera a pasar por delante del autobús mío, caballero? Usted le hizo señas de que pasara, que yo lo vi bien. Eso no es verdad. Yo iba por el medio de la calle. Bueno, ya, 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 ya. Yo iba por el medio de la calle. Que no discuta más. Cállese, tres patines. No, chico, no, no te me atravieses en el medio de la calle porque te arrollo a ti también. ¿A mí? ¡Cien pesos de multa! A ver, ¿cómo fue el choque a ese Leóncio? Leóncio no lo sabe. Sí, 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 sí. ¡Vale, sí, ya, ya! ¿Usted cerró los ojos? Sí, señor. ¿Usted cerró los ojos? No es verdad. Yo vi, yo tenía los ojos abiertos, yo vi. Pero Leóncio, que declare Leóncio. Bueno, pues le voy a decir, señor juez. Sí. Yo estaba llegando a Reparto de la Sierra. Reparto de la Sierra. Y al ir a cruzar una calle puse freno porque vi que venía un autobús. Sí. ¿De qué? ¿Pasar? ¡Ah! Él mismo le indicó que pasara. Sí, señor. Y entonces yo seguí creyendo que le iba a parar, pero no paró. ¿Y para qué le voy a contar a usted? ¿Sabe usted cuánto me ofrecen ahora por el carro que me había costado 150 pesos? ¿Cuánto le ofrecen? 80, aquí. Oye, pues, óyeme, pues, te dan bastante. Porque lo que quedó allí, oye, no lo vale, la verdad. Cállese de la boca. Yo vi la carreta como quedó bien. Viene a acusar ahora. Cerró los ojos. ¡Cállese! Y la doña cerró los ojos también. ¡Órale, fíjese! Es verdad, la vaca es viste con los ojos abiertos, ¿sí? ¡Cállese la boca, señor! Y ustedes no sufrieron lesiones, ¿verdad? Pero cómo no, señor juez. Yo salí disparado por el aire y caí sentado sobre el techo del autobús, de manera que sufrí un golpe tremendo. Bueno, señora, si vamos a analizar, más tremendo fue el golpe que sufrió el techo del autobús. Le he dicho que se calle. Le han caído once arriba. Le he dicho que se calle, Tres Patines. ¡Cállate, Leóncio! ¡Cállese usted! Vamos a ver, usted, Leóncio, ¿qué estaba diciendo? Bueno, señor juez, con el impacto, yo salí de línea contra el reloj marcador del autobús y me di un cabezazo terrible. ¿En consecuencia? Para la salud no, pero para el bolsillo sí. ¿Y eso por qué? Porque el reloj se desconfuso a consecuencia del cabezazo y empezó a marcar pasaje. Y ahora el conductor me reclama siete pesos y medio mil. Dígame usted, ¿y todo eso por culpa suya, no era Tres Patines? No, chico, la culpa del infarto la tiene Leóncio, chico. ¿De qué infarto es eso? Del infarto del... ¿De qué infarto? Del choque. Impacto. Ajá. Sí. Infarto de... Infarto es cuestión de corazón. Pues óyeme, que se metió a pasar por delante del autobús, mire. Bueno, 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 pero entonces, ¿cómo explica usted el choque? Su autobús no es un cerro, parque central. Sí, señor, chico. ¿Y cómo fue a chocar en el reparto la sierra? Hombre, porque iba pa' Marianao, chico. ¿El cerro, parque, no pasa pa' Marianao? Claro que no, que no pasa. No me diga, chico. Entonces iba equivocado otra vez. Pero usted no sabe nunca por dónde va, Tres Patines. Yo sí, chico. El que no lo sabe nunca es el autobús, chico. Entonces el que sube a ese autobús para ir al cerro, no llega nunca al cerro. No, no, según. No, ¿tú puede creer que hay días que sí, chico? ¿Cómo que hay días que sí? Mire, el otro día se subió un viejito que iba pa' la esquina de Tres. Bueno, pero venga acá. ¿Dónde subió el viejito? ¿Quién? El viejito que usted dice. ¿Subió? Usted iba con el carro Cerro Parque Central. Parque Central. Usted salía del Parque Central hacia el cerro. Sí. ¿De qué se ríe? No sé, porque tú me viste manejando, ¿no? No. No, yo lo que quiero es darme cuenta del recorrido que ha hecho usted. Espere un momento. Sí. Usted está... Su carro llega al Parque Central. Al Parque Central, sí. Entonces usted coge por Neptuno. Sí. ¿De qué se ríe? ¿Eh? ¿De qué se ríe? No, que me metiste equivocado tú ahora. No he equivocado. Sí. Usted va por Neptuno. Por Neptuno. A buscarme las cuaínas. A buscarme las cuaínas. Ajá. Entonces es la calle que camino se cuadra. Ra, mano izquierda. No, pero... Entonces, ¿se me lo hago? ¿Paro? Para echarle agua al rodillero que eche humo. Y entonces... Cada vez que ve un pollo se vuelve loco. ¿Eh? Cada vez que ve un pollo se vuelve loco y no sabe para dónde va, desgraciado. Bueno, eso es... Oiga, eso es... Estás en sintonía en Bonicua Live Radio. Con eso le han roto la cara varias veces. ¿Cuántas varias veces? ¿Cuántas? Yo conozco... ¿Qué y veces? ¿Quién? Ah, porque yo conozco... Yo conozco una mujer que cada vez que usted miraba un pollo le metía un trompón. Yo la conozco. ¿Qué? ¿A una mujer que usted tenía? ¿A una mujer que me daba... El viejito montó en la esquina de... ¿Qué esquina? ...de Zulueta y Benjumeda? ¿Cómo va a ser Zulueta y Benjumeda, señor? No hay esquina. No, señor. El viejito montó, por ejemplo, vamos a poner en Galeano y Neptuno. ¿A ver, Neptuno? Ajá. Sí, sencillo. Iba para la esquina de Texas. Ajá. Y a los diez minutos, ¡pam! En la esquina de Texas. No. Oye, el hombre me abrazó y todo, no te digo más. No me diga, lo abrazó y todo. Sí, chico, yo le decía, viejito, hoy es su día dichoso. Óigame, seguro que hoy todo le va a salir bien. Tráigame, por favor, entonces usted iba para Marianao. Sí, y al llegar al cruce ese, Leóncio se metió a pasar con su cacharro de 35. Que los reflectoros de adelante son de lo brillante. Oye, y que era hoja lata nada más, figúrate tú, chico. Me lo llevé en la golilla. ¿Y usted no le hizo seña de que pasara? No, yo no le hice seña ninguna de ellas. ¿Cómo que no? Usted le hizo seña con la mano de que pasara, que yo lo vi a través del cristal. No, usted dice cuando yo moví la mano así, pegaba el cristal. Sí, eso no era diciéndole que podía pasar. No, 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 eso era espantando una mosca verde esa que se había apagado en el parabrisa. Yo creí que me iba a picar. Pero usted se pone a espantar mosca en el parabrisa cuando ve venir una máquina. ¿Cuándo? Ah, sí. Cuando veo venir una máquina, sí. ¿Tú sabes cuándo yo no hago eso? ¿Cuándo? Cuando veo venir un camión o un teciero. Ah, cuando ve venir un camión no lo hace. No, porque los camiones son muy duros y resulta que el... No, espérate, espérate. ¡Leoncio fue a pasar! Ajá. Oye, oye, pero ven a... ¡Qué suerte tuvo, chico! ¿Quién, Leoncio? No, el viejito. Cuando se dio cuenta de que estaba, oye, de verdad, en la esquina de Texas, me abrazó y no hacía nada más que repetir. Óigeme, el giróscopo me lo decía. ¿El horóscopo? Sí. El giróscopo me lo decía. Hoy es mi día de suerte. Con que es su día de suerte, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que va a hacer porque juez lo dictamine es pagarle a ese chofer el carro que le hizo harina. Y procure no volver nunca jamás a chocar o le voy a hacer comer su cartera dactilar. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ni me hable de eso. Hoy fui a ver al mes un reconocimiento general y ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué leí? Yo estaba cheque. ¿Entonces lo encontró bien? No, me encontró hecho tierra. ¿En qué quedamos? ¿No le dijo que estaba cheque? Sí, pero cheque sin fondo. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué? ¿Le entramos la pega? Sí, cómo no. A ver qué caso tenemos hoy. Pues no sé bien cómo se llama eso, doctor, porque el código no lo aclara. Que no, a ver quién es el acusado. ¿Un chivo? ¿Un chivo? Déjeme pensar. ¿No se tratará de un delito de chivichana? No, señor, porque ahí no hay chivichana ninguna. Hay un chivo nada más. No es un chivirico tampoco. Tampoco un chivirico. ¿Dónde ocurrió el suceso? En la cueva del humo. En la cueva del humo. Entonces la cosa no puede estar más clara, compadre. ¿Cómo que está clara? Naturalmente que sí. Si ocurrió en la cueva del humo, tiene que ser un homicidio. ¿Verdad que sí, doctor? Oiga, me bobería. Cuando un juez dice salir inteligente, no se parece a ti nada. No puede parecer eso. Diez pesos de multa, por decirme eso. Pero oígame, señor juez, si es la verdad. Diez pesos más. Llame inmediatamente a lo complicado en el humicidio ese. Está bien, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver qué pasa aquí. Espérate, que creo que no estamos completos. ¿Cómo que no estamos completos? No, está Nananina, está Rudecindo y estoy yo, ¿no? Ah, falta Tiro Castillo. Tiro Castillo. El venado, pero no lo cogieron. Diez pesos de multa por tomarle el pelo a la justicia. ¡Eh, y ese carácter! El que me da la gana. Y vamos a ver, ¿quién es el acusado? Bueno, señor juez, el acusado soy yo. ¿Cómo que es usted? El acusado no es un chivo. Sí, señor, pero da la casualidad de que yo soy la propietaria de este chivo. Exactamente, ilustre y antipalmódico magistrado. Nananina es la dueña de ese chivo, ¿no? Y la responsable, por consiguiente, de los daños y perjuicios que me han sido causados por ese animal. Un momento, por una cuestión de orden. Tú te estás refiriendo a los daños y perjuicios causados por el chivo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues entonces cuando diga ese animal, me pongo a ordeno a mirar para mí. ¿Y eso por qué? Hombre, porque si tú dices ese animal mirando para mí, la cosa se puede prestar a confusiones perjudiciales para mi persona. Bueno, pero yo tengo que mirar para algún sitio cuando estoy hablando. Bueno, cuando usted vuelva a decir ese animal, mire para el señor juez que a quien tiene usted que dirigir. Un momento, Tres Patines. ¿Usted me está llamando animal a mí? No, chico, al chivo. Ah, vamos, la cosa era con el chivo. No, la cosa era con Rudecindo, chico. ¿Cómo conmigo? ¿Cómo con Rudecindo? ¿Entonces el animal soy yo? Claro. No. El animal es el juez. ¿Cómo? ¿Cómo? No, espérate, adiós, chico. ¿Qué lío es que amaron ustedes? Vamos a ver si lo aclaramos porque eso no se puede quedar así. ¿Quién es el animal, Tres Patines? ¿El chivo, Rudecindo o yo? Los tres, chico. ¿Yo soy un animal, entonces? No, chico, digo yo que los tres estamos de acuerdo en que el animal es el chivo, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa. Ah, bueno. ¿Y qué hace usted aquí? Bueno, viene como perito veterinario, señor juez. Ah, es el veterinario. Y porque el chivo está bajo observación médica. Muy bien. Bien, entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines? No, no, yo no me puedo callar ahora. ¿Por qué? Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con la niña era usted. Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó con ese animal? ¿Con cuál de ellos? ¿Cómo con cuál de ellos? Aquí no hay más animal que el chivo. Ah, bueno, es que hoy hablar ahí de varios animales y no sabía a cuál de ellos se refería usted. Pues me refería al chivo. Aclarado el incidente. ¿Puede empezar a hablar, doctor? Sí, empiece. Con la venia del señor chivo. ¿Cómo? Diez, diez, pese, doctor. Es que quise decir con el chivo del señor juez. Diez pesos de multa y de claro lo que sea. Con mucho gusto, golares. Ante todo, doctor, debo decirle que últimamente los negocios no me han ido muy bien. No vamos a decir que esté en la ruina. No, pero vamos, hombre, entre lo que me roba tres patines o lo que usted me pone de multas, he perdido cerca de catorce mil pesos en dos semanas, debido a lo cual no he tenido más remedio que reducir mis gastos y mudarme para aquí, para la cueva del humo. A la cueva del humo. Entonces, señor David, usted en la cueva del humo. Sí, señor, tengo un chaletito ahí que bueno, no hay ninguna cosa, no tengo nada, pero está bastante aceptable. Es verdad que las paredes son de latas, pero no de latas corrientes, no, sino de latas de sardinas gallegas, que son las mejores sardinas de España. El techo es de yagua monolítica, con unas goteras estilo renacimiento jamaitino, que le quedan bastante bien, aceptables también. Los cristales, los dos de la ventanilla, son de cartón, pero no se rompen con tanta fatiga como el bici, ¿sabes? Sí, y sobre todo la casa tiene la ventaja de que no gana más que veinticinco centavos al mes, que era lo que yo necesitaba para nivelar mi presupuesto. ¿Torra y enterado? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que el otro día, doctor, salí de caso en un momento ahí a preguntar que qué hora era, porque el reloj no era apenas. Que yo tenía, lo tuve que empeñar a consecuencia de mi mala situación económica. Y como no era más que hasta la bodega de la esquina, desee la puerta abierta, circunstancia que aprovechó cierto chico llamado Come Trapos, propiedad de Nananina, para introducirse clandestinamente dentro de la sala de mi casa y comerse. Entre otros papeles que yo había dejado sobre la mesa, mi carta de ciudadanía, mi cartera de atilar y el riesgo del muy lustre centro de droga. No me digas, el chico se comió su carta de ciudadanía. Sí, señor, la carta de ciudadanía, la cartera de atilar y el recibo de la quinta. Por todo lo cual, exijo de esta señora una indemnización de 150 pesos en efectivo, que es lo que necesito yo, centavo más, centavo menos, para volver a sacar toda mi documentación. ¿Y por qué le voy yo a pagar esto? ¿Me lo comí yo? No, pero el chico es suyo y usted es responsable de lo que haga. No, ningún responsable. Esto fue un accidente del cual yo no tuve culpa ninguna. ¿Cómo que no? No, señor. El chivo vio allí esos papeles y se los comió, porque para eso los chivos comen papeles. Pero que esos no eran unos papeles corrientes, señora. La carta de ciudadanía tenía un letrerito que decía, Ministerio de Estado. Sí, pero es que el chivo no lo sabía, porque los chivos no saben leer. Bueno, pues que aprenda. Pero usted tiene que darme 150 pesos de indemnización o devolverme mis documentos. Yo no le doy nada, porque yo no tengo la culpa de lo que pasó. Y no puedo devolverle su documentación, porque está dentro del chivo. Pues deme el chivo, por lo menos, para abrirlo en canal y ver si puedo recuperar, aunque no sea más que el recibo de la quinta. No me da nada, chico. El chivo es mío. Es que a lo mejor mañana me da un dolor en el bajo metro y no puedo presentar el recibo en la benéfica, señora. ¿Y a mí qué? ¿No hubiera usted dejado la puerta abierta? Y tú, señor Dios, doctor. Doctor, a la justicia, hombre, tenga piedad de un pobre gallego indocumentado. Bueno, Rudecindo, vamos a ver qué se puede hacer con el rey. Pero antes que nada, ¿dónde está el chivo? Lo tiene tres patines, señor juez. ¿Y por qué lo tiene tres patines? Porque tres patines es el veterinario y el chivo está bajo observación médica. Ah, ¿verdad? Está bajo observación médica. Sí, porque si se puede operar el archivo sin matarlo, para sacarle los documentos, yo se los devuelvo a Rudecindo. Pero si no, se puso fatal, porque yo no le pago un centavo. ¿Cómo que no? Doctor, clemencia para un pobre español que se ha quedado sin poder se identificar. Teigú, 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 teigú. Bueno, le voy a decir, yo le hice una radiografía al autógamo del Chivo y de acuerdo con los estudios realizados por los grandes centros científicos del universo en combinación con los grandes universos científicos del centro, la opinión personal mía es que ya no se puede hacer ahí ni jugo de piña. Seguro que no. No, señor. Según se puede observar en la radiografía, la carta de ciudadanía de Rulecindo se encuentra en este instante en el animal, evolucionando sobre la parte derecha, ¿comprende? Mientras que el regime de la quinta y la cartera dátil han entrado por el esófago, que es el tubo que comunica el sarcófago con el antropófago, han dado la vuelta por el epiplón, han brincado por encima de la basílica. ¿De dónde? La basílica. La basílica. La parte esa del hígado que concentra la... Vesícula. ¿Tú viste eso, no? No lo vi, pero es así, no es vacílica, que es vesícula. Para ir a parar al hígado, oye eso, oye eso. De modo que para recuperar todo eso, habría que hacerle archivo, la preparación intramuscular del cráneo, la peritonitis sentimental del hígado y la interrupción telefónica del vaso. Antes de yo hacerle la pregunta que tengo que hacerle, yo podría preguntarle, que usted me explicara, una palabra que usted dijo ahí, una cosa, la que da la vuelta por el epiplón. ¿Qué es lo que es epiplón? Bueno, el epiplón viene siendo, según tú, epiplón, yo creo que él, tú has leído la historia, tú has oído hablar de epiplón, epiplón era un romano, oye era un romano. ¿Pero qué queramos? Usted no dice que el epiplón no tiene el chivo dentro, que hay que dar la vuelta. Por el sarcófago, con el antropófago, dando la vuelta por el epiplón, brincando por encima de la vesícula. ¿El epiplón dónde queda? ¿Abajo de la vesícula o encima de la vesícula? Bueno, el epiplón viene quedando, es tapa y tapa, tú sabes. Ah. Hay una tapa de epiplón. ¿Son dos epiplones? Sí, dos epiplones, una larga de la vesícula, después una laquita de hígado, con el pedacito de cepino, y otra tapa de epiplón. Entonces, eso lo meten las dotadoras bien presas, dos de mi brazo. Y ahí es donde viene la... ¿La qué? Cuando... ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa a usted? ¿No? Así que usted ha hecho un sándwich y con todo eso que tiene el chivo alto. Así que usted toma un sándwich de... Amino, mire, ¿cuál sería el resultado de todo eso que usted me acaba de decir? ¿El picoteo de ese chivo cohesivo? Sí. Ah, chilindrón, chico. ¿Cómo chilindrón? Sí, pues cada vez que a mí, cada vez que a mí me dan un chivo para que yo lo opere y le salve la vida, mamita y yo comemos chilindrón de todas maneras. Ay, bendito Dios, ¿y cómo quedo yo entonces? Bueno, te voy a decir, ¿el chivo se comió tu carta de ciudadanía entera o dejó algo? No dejó nada, se la comió entera. Con la firma del ministro y todo. Con la firma del ministro y todo. Entonces, ruleciendo, ya tú no eres ciudadano cubano. ¿Cómo que no? No, señor. El que es ciudadano cubano ahora es el chivo. Ay, bendito Dios, pero eso es posible. Vaya, lo creo que sí, chico. Por otra parte, ¿diste tú que el chivo se comió tu carta de la artilar? Sí. Te pusiste fatal. Porque el que tiene que manejar tu máquina ahora es el chivo. ¿Qué número tiene la chapa de la electrónica? ¿Para qué lo quieres saber? Hombre, para decir solo el chivo. No voy a ser que quiera ir a dar un paseo por los repartos y se equivoque de máquina. Un momento, otra patina. Yo creo que usted está disparatando un poco ahí. ¿Cómo que estoy disparatando? Y bien que sí. Usted no me parece un hombre de ciencia, francamente. No, hable de esa bobera. No. Si hasta me sacan a retratar a los periódicos y pobres. ¿Venas? Sí. Ayer sin ir más lejos salí a retratar a uno. ¿Y a santo de qué? ¿Algún éxito científico? No, una sección nueva que están haciendo ahora. ¿Cómo se llama esa sección? Conozca a nuestros científicos. No, dice galería de carteristas. ¿Eh? Y ahí fue donde salió su retrato. Sí, cuando mamita lo vio hoy y me se puso a decir, ay, pero qué lindo quedó mi hijito. Y recortó la fotografía y todo para ponerla en un marco y todo. Entonces usted es carterista. No, chico. Lo que pasa es que esa fotografía es vieja, chico. Ah, vamos, es una foto vieja. Sí, es una foto que me hicieron a mí allá por el año 1958, chico. Pero si ese es el año en que estamos ahora. No me digas, chico. ¿Ya estamos en 1958? Claro que sí. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo puede ser tiempo, chico? Yo creía que la foto era más vieja. Pero es para ti, usted no es veterinario ni nada de eso. ¿Y qué es lo que soy entonces? Nunca estuvo. Pero aparte... Y lo voy a denunciar al colegio de veterinarios. No, chico, no me hagas eso. Tú dejes que yo siga siendo veterinario y que siga cuidando al chivo, ¿oíste? Y ahorita el chivo se enferma, se muere de muerte natural y el mamita del chilindrón es una cosa que a él le encanta. No, señor. Usted no puede ser veterinario porque para eso hay que estudiar mucho. Y usted es un analfabeto. ¿Que yo soy qué? Analfabeto. ¿Por qué no conoce usted las letras? Sí, que yo no conozco las letras. No, señor. No me hagas con eso, chico. Te vas a caer. Mira que yo conozco las letras mejor que tú. Mejor que yo. Sí, chico. Y te lo demuestro ahora mismo. Fácil. ¿Tú sabes jugar a las letras? ¿A las letras? Sí. A que te gano más. ¿Cómo es ese juego? Parece muy fácil, pero hay que ser inteligente para no perderte. El juego es que yo digo una cosa y una letra. Ajá. Y tú tienes que ser la letra que yo diga, pero sin equivocar. ¿Cómo es? Sin equivocarme. A ver cómo... Mira, yo te digo, supongamos, tengo una casita, H, y tú tienes que decir, H soy yo. Ah. Luego te digo, la casita es de piedra, Z, tú tienes que decir, Z soy yo, pero si te equivoca la letra, pierde. ¿Cómo me voy a equivocar, Tepatín? Eso lo hace cualquiera. No lo creas, por mi madre que hay que tener mucha inteligencia para eso. De inteligencia ni que nada, no hay más que repetir la letra que usted diga. Sí, pero que te puede equivocar. No me puedo equivocar. Empiece para que vea. ¿Ya tú sabes cómo es el juego? Sí, empiece, vamos. All right. Fíjate bien. Sí. Yo tengo una finquita, J. J soy yo. Véjate bien. Véjate fácil, oye, oye, adelante. En la finquita hay un potrero, H. H soy yo. Oye, y rápido. Sí. Eres de vicio, por marcar un hombre vivo. En el potrero hay una mata, Z. Z soy yo. Está bien. Y amarrado a la mata hay un burro, S. S soy yo. No me digas, ese es de tú. Sí, ese es de tú. Escriba ahí, secretario. Ahí está la sentencia. Y la ananina, desde luego, creo que debe pagar lo que le cueste al gallego volverse a documentar. Y a usted, por ese burrito que me ha empujado a traición, le pongo por el lomito 30 días de prisión. 12.50. La tremenda corte. Con Reopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimí Cal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Casper Bispo. Producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, esta tarde tuve que ir a hacerme una radiografía del peroné. Ay, ¿y eso? Es que esta mañana cuando me levanté sentí un dolorcito bastante molesto en esta pierna. Ah, ¿y qué tal le salió su peroné en la radiografía? Ah, quedó precioso. Fíjense cómo quedaría que pienso mandar la radiografía al periódico para que me la saquen en la crónica social. Vamos, señor juez, exagero. Mi palabra de honor que el peroné quedó hablando, secretario. Imagínese que cuando salí de la consulta un perro se me acercó, olió el sobre donde llevaba la radiografía y se puso a ladrar. No, me lo figuro. Un peroné como el suyo debe ser el sueño dorado de cualquier perro. Pero dígame, doctor, ¿usted no se asustó con los ladrilos? No, porque yo sé que tratándose de peroné, pero que ladra, me muerde. Tiene muchísima razón, doctor. No se ríe, póngase 10 pesos de multa. No se va a reír de los chistas míos. Sí, tiene mucha razón, doctor. Bueno, eh... ¿Qué cosa? Dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Un caso de secuestro, señor juez. Eso es gravísimo. Llame inmediatamente a los complicados en ese secuestricidio. Enseguido, doctor. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! ¡José Candelario Tres Papines! ¡A la reja! ¿Quién es el acusador? Servidor de usted, doctor. Y yo también lo acuso, señor juez. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Me van a caer los dos a mí solos. Espérate un momento, señor juez, que ahora vengo. ¿A dónde va usted, Tres Patines? A buscar otro. Este juicio está muy dispareo. Vamos a echar un dos para dos. Si hay dos acusadores, pues tiene que haber dos acusadores. Mire, Tres Patines, esté ese tranquilito que hoy estoy yo como agua para chocolate. Está caliente, ¿verdad? Sí, señor. Pues ten cuidado, que en este tiempo de calor el chocolate, óyeme, es una cosa que es mortal para el hígado y para la cebícula. Besi, besi. ¿Eh? Besi, besi. Eso sí es fresco, ¿verdad? ¿Qué es lo que es fresco, Tres Patines? Lo helado, eso que dices tú, ¿no? ¿Qué helado ni qué niño con paperas, hombre? Lo que le digo es que eso que usted dice no se llama cebícula, sino vesícula. ¿Y tú crees que yo soy bobo? Yo sé bien, bien qué vesícula es el pellejito ese que tenemos en las uñas, chico. Ignorancia total, Tres Patines. El pellejito ese de las uñas se llama cutícula. Ay, se llama igual que lo que ponen en el cine, ¿no? Nada de eso, porque lo que ponen en el cine se llama película. Ah, sí. Película no es el pájaro ese que tiene la, 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 la bemba muy grande y que come mucho pescado. Ese pájaro se llama pelícano. Ay, pelícano, ¿verdad, chico? Pelícano no es esa cosa como que se ponen los calvos en la cabeza, chico. No, y mil veces no. Lo que se ponen los calvos en la cabeza se llama peluquico. Secretario. Peluquico. Póngale a Tres Patines cien pesos de multa. Muy bien. ¿Cien pesos de multa? Sí, señor, cien pesos. ¿Qué, no le gustó? No, 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 hasta luego. No sé, ¿a dónde va usted? Oiga, me parece que usted tiene mucho interés en marcharse. ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien aquí? No, chico, la verdad es que aquí hace mucho calor. ¿Tú no tienes calor? Sí, señor, muchísimo. Bueno, pues espérate que te voy a conseguir un ventilador ahora mismo. No se me mueva, no se mueva de ahí. Si usted tiene hoy muchísimo interés en ese, eh, no sé. A ver, ¿de qué me dijo que era la acusación, secretario? ¿Secretario? ¿Quiere que te vaya a buscar un heladito? No, 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 muchas gracias, señor. La acusación que pesa sobre Tespatines, señor juez, es la de secuestro. Por eso es que se quiere. Porque sabe que eso yo lo castigo muy severamente. Rudecindo. Dime, mi hijo, dime lo que tú quieras. ¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de dime, mi hijo, qué es eso? Cariño español, doctor. Cariño español. Bueno, muy bien, yo le acepto ese cariño español. Yo le voy a demostrar a usted, señor juez, póngale cien pesos de multa. ¿Qué le parece, doctor? Oiga, doctor, no hay... Póngale cien pesos más, ¿no le gusta? Qué sucio eres, chico. Póngale treinta días de arresto. Está bien, chico. A ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Es usted el secuestrado? No, hombre, por Dios. ¿Cuándo demonios usted ha visto en español secuestrado, compadre? Eso no puede ser de ninguna manera, doctor. ¿Por qué no? Porque el día que aquí secuestren a un español se forma un conflicto internacional, hombre. Enseguida viene el Marquer de Cumilla y el Mugoyán y el Bombardeo de Jamón, el Lacones y Chichurizos Gallegos. No hay quien lo aguante. Bueno, entonces, ¿a quién secuestró Tres Patines? A mí me invita, señor juez. ¿A suelto Tres Patines? ¿Es porque lo absuelve? Porque ni usted ni nadie me pueden hacer creer a mí que un hombre tan revejío como Tres Patines fuera a secuestrarla a usted a la fuerza, señora. Eso mismo digo yo, me puedo ir, ¿verdad? ¡Un momento! Lo que pasa, señor juez, es que Tres Patines no me secuestró a la fuerza. Ah, bueno, eso es otra cosa. Retire la solución, secretario. ¿Tú puedes hacer eso de retirar a fallos? ¿Tú no estás prevaricando a eso? Yo hago aquí lo que a mí me dé la gana, Tres Patines. Y a usted no le importa si prevarico o no prevarico. De manera, nananina, que dice usted que Tres Patines no la secuestró a la fuerza. Tres Patines no libre, lo que hizo fue utilizar el engaño. ¿Y cómo fue eso? Explíqueme. Verá usted, resulta ser que Rudecindo, mi marido, hacía dos o tres días que estaba por el campo en asuntos de negocio. ¿Ah, sí? Sí, señor. Fui a Abatabanó a comprar una rubia de hojas azul. No, no, digo, no, no, un momento. Fui a Abatabanó a comprar una libra de rabirubias porque allí lo venden más fresco. ¿Sabe usted, doctor? Comprendo, comprendo. Sí, señor. Yo también voy a cada rato a comprar rubias. Digo rabirubias a Abatabanó. Prosiga, nananina. Pues resulta ser que antier por la mañana vino Tres Patines a mi casa y me dijo que Rudecindo me estaba ya ahora a Tres Patines. Bueno, dígame una cosa. ¿Por qué le dicen a ese solar el último cupido? Porque con la película esa, Sarita Montier estuvo 18 semanas en el Nacional cantando que daba gusto y sin tomar agua. Bueno, ¿y qué? Nada, que en el solar hace 18 semanas que no hay agua ni para tomar y los vecinos están cantando que daba gusto también. Ahora comprendo. Prosiga, señora. ¿Y qué pasó? Bueno, que a mí me extrañó muchísimo que mi marido estuviera en semejante lugar porque tiene usted que saber que en ese solar es un criadero de chusma. Bueno, usted lo puede decir por experiencia porque, óigame, 11 generaciones de la familia de Nananina han nacido y se han criado allí. Oiga, ¿eso no es cierto? Vamos, lo va a negar ahora. Si en el medio del patio hay hasta un busto de un antepasado suyo. ¿Ah, sí? Sí, es un busto de cuerpo entero que dice, a la memoria inmortal de nuestro maestro Peluso Nananina, alias Mano de Muselina, erige en este monumento la Asociación de Carteristas de Potogolotti y Barrio Ayacente. Eso es una calumnia, señor juez. Calumnia, ¿y qué me dice del Museo Nananina? ¿Del Museo Nananina? Sí, el primer cuarto de solar está dedicado a museo en homenaje a la familia de esta señora. Bueno, ¿qué cosa hay en ese museo? Bueno, hay muchas cosas tresantísimas, ¿no? Por ejemplo, según tú entras, mano derecha, te encuentras un platico con un chícharo y un cartelito que dice, este es el único chícharo que disparó en su vida el pobre Ruperto Nananina, alias Ronquido, que en paz descanse. Ah, pero Ruperto murió. Sí, el pobre se murió del esfuerzo que hizo al disparar el chícharo aquel. Y bueno, ¿y qué más hay en ese museo? Bueno, hay una colección de ganzúas y patas de cabra que perteneció a un tío de Nananina que se llamaba Florencio Rompepuertas. No, 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 ese señor no era tío mío. Ah, no, y tampoco era tío suyo el viejo Nicolazo Nananina. Hombre. En el museo hay una placa de gronce que dice, esta placa se devela al celebrar el viejo Nicolazo sus bolas de oro con el aguardiente de caña. Y abajo un versito que dice, oye esto. Sí, a ver. Oye, esto le salió del alma. ¿Cuál, el versito? Sí. Dice, que nadie a mí me critique porque los tragos prefiero. Yo soy un hombre sincero que aunque a la gente le pique, hablo claro y verdadero y lo único que quiero es tener un alambique para bebérmelo entero. No me digas, con que el viejo Nicolazo también era poeta, ¿eh? Bueno, sí, en la familia de esta señora hubo varios poetas, precisamente en el museo Nananina. Están los quince tomos con los versos completos de Pijirí Buenananina, más conocido por la Alondra Ronca, le llamaban. Usted ve, ese sí es pariente mío. Y dice usted, Tres Patines, que ese señor escribió quince tomos de versos. Estás en sintonía en Boricua Live Radio. Tres versos por la tarde y tres por la noche, chico. No. ¿Cómo no? Me acuerdo de varios. Qué nombrera, ¿eh? Sí, sí. ¿Usted se sabe alguno de memoria? De los versos de él. Sí, de él. No, pero óigame, óigame. ¿Cuántos tomos me dijo que era? ¿Los qué? ¿Los tomos que había escrito él? ¿Quince tomos? Quince tomos, sí. ¿Y cuántas páginas tenía cada tomo? Quince páginas. ¿Quince páginas cada tomo? Sí, yo lo he leído quince veces. ¿Y usted se lo leyó quince veces? Quince veces el día quince. Ah, no me diga. ¿Así que usted lo lee los días quince? Sí, todo es para, oíste, porque... De quince en quince. Me voy matando de tautalla yo mismo, ¿sabes? ¿Matando de qué? De tautalla. ¿Qué es lo que tautalla? La misma tautalla ahí hasta que te reviente. Óyeme, ¿eh? ¿Se acuerda de alguno? Sí, yo tengo alguno que... No, no se me olvidan en la vida, chico. Por ejemplo, hay uno que dice... Una dama que no sale de noche. Ajá. Un verso lindísimo. Un elefante que no rompe las cejas. Ajá. Y eso sí. Y un calvo que no usa peluquín. Oye, la verdad, señora, es que su pariente pijirigo era un tiro haciendo versos. Aunque el día que usted nació fue la única vez que hizo un verso... ¿A mí? ...que se lo dedicó, pero óigame con el alma. ¿A mí? Sí. ¿Qué verso me dedicó era mí? Un verso que decía... Una más que nace al mundo. Y ese día tiraron los hitotes. ¿Eh? ¡Rudecindo! ¿Tú vas a permitir que ese hombre me insulte a mí? Chica, tú sabes que yo soy presidente de la sección de Maridos Tranquilos del muy ilustre Centro Gallego. Y claro, no puedo meterme en nada de eso, ¿no? Ajá. ¿Tú estás seguro que esa sección se llama Maridos Tranquilos? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque parecía que se llamaba sección de Maridos Ratón o algo así. ¿Continúe su versión del caso, Nananina? Con mucho gusto, señor juez. Como le decía, a mí me extrañó muchísimo que de Rudecindo me estuviera esperando a mí en un solar aquel, el último cupré. Pero yo pensé que pudiera ser que acompañando a ese señor llegara bien. Y al llegar allí me metió en un cuarto y me cerró con llave. Ajá, así que llegó allí. Venga, Carlos Rudecindo, ¿cómo se enteró usted de eso? Pues verá usted, doctor, cuando yo dejé a la rubia. ¿A qué rubia? Digo, cuando yo llegué a La Habana con las rabias rubias, al entrar en casa me encontré un sobre en cuyo interior había un papel que decía, somos miembros de la banda la mano que aprieta. Y si usted no afloja la mano y suelta 500 pesos, no le devolveremos a su esposa. Firmado la mano que le dijimos. ¿Firmaba la mano que le dijimos? Sí, señor. ¿Así era como firmaba? Sí, señor. ¿Y usted, y la letra usted no la conocía? No sé. ¿Usted no ha visto esa letra nunca, antes, no? No, nunca. Nunca la había visto. Yo no distingo bien la letra manuscrita. Ah, usted no la distingue bien. No la distingo bien. ¿Pero usted usa lente? Sí. Ajá. Voz focales. ¿Cómo dijo? Voz focales. Ah, vamos. Venga acá, y cuando usted vio la misiva esa, usted se puso nervioso, ¿verdad? No, hombre, no, 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 sea cayuco, doctor. ¿Qué es eso de cayuco? Póngale 10 pesos de multa por el atrevimiento. Será, cuando usted ha visto un gallego nervioso, hombre, lo que yo hice fue ponerme en comunicación telefónica con la susodicha mano que aprieta. Ajá. ¿La mano que qué? Que aprieta. Que aprieta. Que aprieta. Que aprieta. Que aprieta. Aprieta. La mano que aprieta. Y usted reconoció la voz del bandido. Sí, señor. Reconocí del otro lado del teléfono la voz del pito inconfundible de Tres Patinos, aunque él lo negó diciéndome que era Pepe Candelas, el bandolero romántico. Por supuesto. ¿No era usted, verdad, Tres Patinos? Claro que no, chico. ¿Pero cómo tú sabías que no era yo, vamos a ver? Me lo figuraba. Bien, Rudecindo, ¿qué fue lo que hablaron? Bueno, pues yo le dije, hola, ¿qué tal? Ajá. La voz me respondió que hay regular. Ajá. Yo le dije que qué calor estaba haciendo y la voz me contestó que sí, que era Candela lo que estaba callando. Yo te dije eso, no, chico, yo te dije a ti que cuando... Eso quiere decir que confiesa a usted. No, 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 Rudecindo, contesta que están hablando contigo, chico. Eso no es conmigo, señor mío, eso es con usted, conmigo. Sí, con usted. ¿Qué dice usted que le dijo por teléfono a Rudecindo? Pero si yo no sé hablar por teléfono todavía, chico. Ah, vamos. Rudecindo, ¿qué más habló usted con el supuesto Pepe Candela? Bueno, la verdad es que prefiero no decirlo. ¿Cómo que prefiere no decirlo? No. Entonces no mantiene la acusación. Sí, cómo no. Y yo también la mantengo, porque este pipejo me maltrató muchísimo. Oiga, la que me maltrató a mí fue usted, que por poco me arranca el pellejo a mordida y arañazo. Ah, todavía se acuerda de mis pellizcos y de mis arañazos. Oiga, ahí recuerdo que son imborrables, señor. Bueno, 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 Rudecindo, vamos a concretar. Quedamos en que usted acusa a Tres Patines de haberle pedido 500 pesos por devolverle a su esposa. Prefiero callar, doctor, que me va a salir mejor. ¿Qué quiere decir usted con eso? Chico, lo que pasa es que él no me acusa de pedirle 500 pesos por devolverle a Nananina, chico. Ah, no. No, de lo que él me acusa a mí es que yo no quise aceptarle mil pesos para que no la devolviera, chico. Ah, sí. De manera Rudecindo que te quería zafar de mí y dabas mil pesos arriba, ¿verdad? Deja que lleguemos a casa, sin vergüenza, tú vas a saber lo que es bueno. Ahora sí me puedo decir, ¿verdad? No, señor, todavía, secretario, tome nota. ¡Venga la sentencia! Habiendo el caso cerrado y según criterio nuestro, ha quedado comprobado que cometió el acusado un delito de secuestro. Por tan maciza razón, según la ley del talión que acabo de consultar, lo tendré que secuestrar 10 días en la prisión. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos! ¿Entonces lo encontró bien? Bueno, me encontró hecho tierra. ¿En qué quedamos? ¿No le dijo que estaba cheque? Sí, pero cheque sin fondo. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué? ¿Le entramos en la pega? Sí, cómodo, a ver qué caso tenemos hoy. Pues no sé bien cómo se llama eso, doctor, porque el código no lo aclara. Que no, a ver quién es el acusado. Un chivo, un chivo. No, déjeme pensar, ¿no se tratará de un delito de chivichana? No, señor, porque ahí no hay chivichana ninguna. Hay un chivo nada más. No es un chivirico tampoco. Tampoco un chivirico. ¿Dónde ocurrió el suceso? En la cueva del humo. En la cueva del humo. Entonces la cosa no puede estar más clara, compadre. ¿Cómo que está clara? Naturalmente que sí. Si ocurrió en la cueva del humo, tiene que ser un homicidio. ¿Verdad que sí, doctor? Oiga, me aburriría. Cuando un juez dice salir inteligente, no se parece opinar. No puede parecer eso. Diez pesos de multa, por decirme eso. Pero oígame, señor juez, si es la verdad. Diez pesos más. Llame inmediatamente a lo complicado en el humicidio ese. Está bien, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Calderario Tres Patines a la reja. Vamos a ver qué pasa aquí. Espérate, que creo que no estamos completos. ¿Cómo que no estamos completos? No, está Nananina, está Rudecindo y estoy yo, ¿no? Ah, falta Tiro Castillo. Tiro Castillo. El venado, pero no lo cogieron. Diez pesos de multa por tomarle el pelo a la justicia. Sí, y ese carácter. El que me da la gana. Y vamos a ver, ¿quién es el acusado? Bueno, señor juez, el acusado soy yo. ¿Cómo que es usted? El acusado no es un chivo. Sí, señor, pero da la casualidad de que yo soy la propietaria de este chivo. Exactamente, ilustre y antipalmódico magistrado. Nananina es la dueña de ese chivo, ¿no? Y la responsable, por consiguiente, de los daños y perjuicios que me han sido causados por ese animal. Un momento, por una cuestión de orden. Tú te estás refiriendo a los daños y perjuicios causados por el chivo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues entonces cuando diga ese animal, hazme el favor de no mirar para mí. ¿Y eso por qué? Hombre, porque si tú dices ese animal mirando para mí, la cosa se puede prestar a confusiones perjudiciales para mi persona, chico. Bueno, pero yo tengo que mirar para algún sitio cuando estoy hablando. Bueno, cuando usted vuelva a decir ese animal, mire para el señor juez que a quien tiene usted que dirigir. Un momento, Tiro Castillo. ¿Usted me está llamando animal a mí? No, chico, al chivo. Ah, vamos, la cosa era con el chivo. No, la cosa era con Rudecindo, chico. ¿Cómo conmigo? ¿Cómo con Rudecindo? ¿Entonces el animal soy yo? Claro. No, el animal es el juez. ¿Cómo? ¿Cómo? No, espérate, adiós, chico. ¿Qué lío es que llamaron ustedes? Vamos a ver si lo aclaramos porque eso no se puede quedar así. ¿Quién es el animal, Tres Patines? ¿El chivo, Rudecindo o yo? Los tres, chico. ¿Yo soy un animal, entonces? No, chico, digo yo que los tres estamos de acuerdo en que el animal es el chivo, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa. Ah, bueno. ¿Y qué hace usted aquí? Bueno, viene como perito veterinario, señor Cuey. Ah, es el veterinario. Sí, porque el chivo está bajo observación médica. Muy bien. Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines? No, no, yo no me puedo callar ahora. ¿Por qué? Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con la niña era usted. Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué pasó con ese animal? ¿Con cuál de ellos? ¿Cómo con cuál de ellos? Aquí no hay más animal que el chivo. Ah, bueno, es que hoy hablar ahí de varios animales y no sabía a cuál de ellos se refería usted. Pues me refería al chivo. Aclarado el incidente. ¿Puede empezar a hablar, doctor? Sí, empiece. Con la venia del señor chivo. ¿Cómo? Diez pesos, doctor, eh. Quise decir con el chivo del señor juez. Diez pesos de multa y declara lo que sea. Con mucho gusto, golares. Ante todo, doctor, debo decirle que últimamente los negocios no me han ido muy bien. No, no sé, es que usted lo arruina, no. Pero vamos, hombre, entre lo que me roba Tres Patines y lo que usted me pone de multas, he perdido cerca de 14.000 pesos en dos semanas, debido a lo cual no he tenido más remedio que reducir mis gastos y mudarme para aquí, para la Cueva del Humo. A la Cueva del Humo. Entonces, señor David, usted en la Cueva del Humo. Sí, señor. Ajá. Tengo un chaletito allí que, bueno, no hay ninguna cosa, no tengo nada, no, pero está bastante aceptable. Ajá. Es verdad que las paredes son de latas, pero no de latas corrientes, no, sino de latas de sardinas gallegas, que son las mejores sardinas de España. El techo es de yagua monolítica, con unas goteras estilo renacimiento jamaitino, que le quedan bastante bien, aceptables también. Los cristales, los dos de las ventanillas, son de cartón, pero no se le roncen con tanta fatiga como el virus, ¿sabes? Sí. Y sobre todo la casa tiene la ventaja de que no gana más que 25 centavos al mes, que era lo que yo necesitaba para nivelar mi presupuesto. Doctor, ahí enterado, ¿y qué pasó? Bueno, pues que el otro día, doctor, salí de caso, en un momento ahí a preguntar que qué hora era, porque el reloj de la pena que yo tenía lo tuve que empeñar a consecuencia de mi mala situación económica. Y como no iba más que hasta la bodega de la esquina, desee de la puerta abierta, circunstancia que aprovechó cierto chico llamado Come Trapos, propiedad de Nananina, para introducirse clandestinamente dentro de la sala de mi casa y comerse. Entre otros papeles que yo había dejado sobre la mesa, mi carta de ciudadanía, mi cartera de atilar y el recibo del muy lustre centro de drogas. No me digas, el chico se comió su carta de ciudadanía. Sí, señor, la carta de ciudadanía, la cartera de atilar y el recibo de la quinta. Por todo lo cual, exijo de esta señora una indemnización de 150 pesos en efectivo, que es lo que necesito yo, centavo más, centavo menos, para volver a sacar toda mi documentación. ¿Y por qué le voy yo a pagar esto? ¿Me lo comí yo? No, pero el chivo es suyo y usted es responsable de lo que haga. No, ningún responsable. Eso fue un accidente del cual yo no tuve culpa ninguna. ¿Cómo que no? No, señor. El chivo vio allí esos papeles y se los comió, porque para eso los chivos comen papeles. Pero que esos no eran unos papeles corrientes, señora. La carta de ciudadanía tenía un letrerito que decía, Ministerio de Estado. Sí, pero es que el chivo no lo sabía porque los chivos no saben leer. Bueno, pues que aprenda. Pero usted tiene que darme 150 pesos de indemnización o devolverme mi documento. Yo no le doy nada porque yo no tengo la culpa de lo que pasó y no puedo devolverle su documentación porque está dentro del chivo. Pues deme el chivo, por lo menos, para abrirlo en canal y ver si puedo recuperar, aunque no sea más que el recibo de la quinta. No me da nada, chico. El chivo es mío. Es que a lo mejor mañana me da un dolor en el bajo metro y no puedo presentar el recibo en la benéfica, señora. ¿Y a mí qué? ¿No hubiera usted dejado la puerta abierta? Sí, tú sea Dios, doctor. Doctor, a la justicia hay, hombre. Tenga piedad de un pobre gallego indocumentado. Bueno, Rudecindo, vamos a ver qué se puede hacer con usted. Pero antes que nada, ¿dónde está el chivo? Lo tiene tres patines, señor juez. ¿Y por qué lo tiene tres patines? Porque tres patines es el veterinario y el chivo está bajo observación médica. Ah, perdón. Está bajo observación médica. Sí, porque si se puede operar al chivo sin matarlo, para sacarle los documentos, yo se los devuelvo a Rudecindo. Pero si no, ¿se puso fatal? Porque yo no le pago un centavo. ¿Cómo que no? Doctor, clemencia para un pobre español que se ha quedado sin poderse identificar. Mire que se lo pido con mucha necesidad. Hola, 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 hola. Vamos a ver qué le dice la ciencia. ¿Veterinario? No, 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 señor juez. Tampoco así. El carro no era ninguna basura. Que no. ¿Cuántos años tenía? 24. Entonces ya era una basura. Bueno, le voy a decir. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Entonces usted más basura que el carro. 20 pesos de multa por decirle basura, señor juez. Óigame, pero escúchame. No escucho nada. He dicho 20 pesos y son 20 pesos. Bueno, está bien, está bien. Descuéntemelo de la indemnización que me tiene que pagar tres patines por la avería del carro. No se dice avería, León. Sí, señor juez. ¿Cómo se dice entonces? Hubiera. ¿No es así, señor juez? No, señor. ¿Cómo que no? Tú no me dijiste antes que no se decía avería si no hubiera. Sí, pero en este caso no se dice hubiera si no avería. ¿Pero en qué quedamos, chico? Aquí, oye, no está nada más que maldicho lo que digo yo. Sí, señor. ¿Pero por qué, chico? Porque es usted un semoruco. All right. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso sí, yo no tengo que pagarle nada a León. ¿Pero cómo que no? ¿Usted tiene que pagarle su carro que parece usted solo de barato? ¿Y qué culpa tengo yo de que él se metiera a pasar por delante del autobús mío, caballero? Usted le hizo señas de que pasara, que yo lo vi bien. Eso no es verdad, chico. Yo iba por el medio de la calle. Bueno, ya, 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 ya. Yo iba por el medio de la calle. Que no discutan más. Cállese, trepatines. No, chico, no. No te me atravieses en el medio de la calle porque te arroyo a ti también. ¿A mí? ¡Cien pesos de multa! A ver, ¿cómo fue el choque ese, Leoncio? Bueno, pero yo no lo sabe. ¡Cállese! ¡Usted cerró los ojos! Sí, señor. ¡Usted cerró los ojos! ¡No es verdad! Yo vi, yo tenía los ojos abiertos, yo vi. Pero, Leoncio, que declare, Leoncio. Bueno, pues le voy a decir, señor juez. Sí. Yo estaba llegando a Reparto de la Sierra. Reparto de la Sierra. Y al ir a cruzar una calle puse freno porque vi que venía un autobús. Sí. Pero luego seguí porque trepatines que era el chofer me hizo señas de que pasara. ¡Ah! Él mismo le indicó que pasara. Sí, señor. Y entonces yo seguí creyendo que le iba a parar. Pero no paró. ¿Y para qué le voy a contar a usted? ¿Sabe usted cuánto me ofrecen ahora por el carro que me había costado 150 pesos? ¿Cuánto le ofrecen? 80 kilos. Oye, pues, óyeme, pues, te dan bastante. Porque lo que quedó allí, oye, no lo vale, la verdad. Cállese de la boca. Yo vi la carreta como que lo oye. Viene a acusar a ver, cerró los ojos. Cállese. Y la doña cerró los ojos también. Yo nunca cierro los ojos. Es verdad, la vaca es vista con los ojos abiertos, ¿sí? Cállese la boca, señor. Y ustedes no sufrieron lesiones, ¿verdad? Pero vámonos, señor juez. Yo salí disparado por el aire y caí sentado sobre el techo del autobús. De manera que sufrió un golpe tremendo. Bueno, señora, si vamos a analizar, más tremendo fue el golpe que sufrió el techo del autobús. Le he dicho que se calle. Le han caído once arriba. Le he dicho que se calle, Tres Patines. Cállate, Leóncio. Cállese usted. Ah, soy yo que me he llamado allá. Ah, chico. Vamos a ver. Usted, Leóncio, ¿qué estaba diciendo? Bueno, señor juez, con el impacto, yo salí de línea contra el reloj marcador del autobús y me di un cabezazo terrible. ¿Qué, en consecuencia? Para la salud no, pero para el bolsillo sí. Ah, ¿y eso por qué? Porque el reloj se descompuso a consecuencia del cabezazo y empezó a marcar pasajes. Y ahora el conductor me reclama siete pesos y medio mil. Dígame usted, ¿y todo eso por culpa suya, no es la Tres Patines? No, chico, la culpa del infarto la tiene Leóncio, chico. ¿De qué infarto es eso? Del infarto del... ¿De qué infarto? Del choque. Impacto. Ajá. Sí. Infarto de... Infarto es cuestión de corazón. Pues óyeme, que se metió a pasar por delante del autobús, mire. Bueno, 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 pero entonces, ¿cómo explica usted el choque? Su autobús no es un cerro, parque central. Sí, señor, chico. ¿Y cómo fue a chocar en el reparto La Sierra? Hombre, porque iba pa' Marianao, chico. ¿El cerro, parque, no pasa pa' Marianao? Claro que no, que no pasa. No me diga, chico, entonces iba equivocado otra vez. Pero usted no sabe nunca por dónde va, Tres Patines. Yo sí, chico, el que no lo sabe nunca es el autobús, chico. Entonces el que sube a ese autobús para ir al cerro, no llega nunca al cerro. No, no, según. No, ¿tú puede creer que hay días que sí, chico? ¿Cómo que hay días que sí? Mire, el otro día se subió un viejito que iba pa' la esquina de tren. Bueno, pero venga acá, ¿dónde subió... Espérense un momento. ¿Dónde subió el viejito? ¿Quién? El viejito que usted dice. ¿Subió? Usted iba con el carro, el carro Cerro Parque Central. Parque Central. Usted salía del Parque Central hacia el cerro. Sí. ¿De qué se ríe? No sé, porque tú me viste manejando, ¿no? No, no, yo lo que quiero es darme cuenta del recorrido que ha hecho usted. Espérense un momento. Sí. Usted está, su carro llega al Parque Central. Al Parque Central, sí. Entonces usted coge por Neptuno. Sí. ¿De qué se ríe? ¿Eh? ¿De qué se ríe? No, que me metiste equivocado tú ahora, ¿no? No he equivocado. Sí. Usted va por Neptuno. Por Neptuno, sí. A buscarme las cuaínas. A buscarme las cuaínas. Ajá. Entonces es la calle que el camino se cuadra. Ra, maniquierra. No, pero... Entonces, ¿se me lo hago? ¿Para? ¿Para echarle agua al rodillero que eche humo? Y entonces... Cada vez que ve un pollo se vuelve loco. ¿Eh? Cada vez que ve un pollo se vuelve loco y no sabe para dónde va el desgraciado ese. Bueno, eso es... Sí, sí. Oiga, es condición que me enartece. Me enartece. Por eso le han roto la cara varias veces. ¿Cuántas varias veces? ¿Cuántas? Yo conozco. ¿Qué veces? ¿Quién? Ah. Porque yo conozco, yo conozco a una mujer que cada vez que usted miraba un pollo le metía un trofón. Yo la conozco. ¿Qué? ¿A una mujer que usted tenía? ¿A una mujer que me daba... Sí. ¿A una mujer que me daba... Sí. ¿Qué le pasa? ¿Eh? Óyeme una cosa. ¿Eh? ¿Dónde montó el viejito? El viejito montó en la esquina de... ¿Equina? ...de Zulueta y Benjumeda. ¿Cómo va a ser Zulueta y Benjumeda, señor? No hay esquina. No, señor. El viejito montó, por ejemplo, vamos a poner en Galeano y Neptuno. A ver, a ver. Ajá. Se subió. Iba para la esquina de Texas. Ajá. Y a los diez minutos, ¡pam! En la esquina de Texas. No. Oye, el hombre me abrazó y todo. No te digo más. No me diga, lo abrazó y todo. Sí, chico, yo le decía, viejito, hoy es su día dichoso. Óigame, seguro que hoy todo le va a salir bien. Óigame, por favor, entonces usted iba para Marianao. Sí, y al llegar al cruce este, Leóncio se metió a pasar con su cacharro de 35. Que los reflectoros de adelante son de luz brillante. Oye, y que era hoja lata nada más, figúrate tú, chico. Me lo llevé en la golilla. ¿Y usted no le hizo seña de que pasara? No, yo no le hice seña a ninguna de ellas. ¿Cómo que no? ¿Usted le hizo seña con la mano de que pasara? Que yo lo vi a través del cristal. No, usted dice cuando yo moví la mano así, pegaba el cristal. Sí, eso no era diciéndole que podía pasar. No, 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 eso era espantando una mosca verde esa que se había apagado en el parabrisa. Yo creí que me iba a picar. Pero usted se pone a espantar mosca en el parabrisa cuando ve venir una máquina. ¿Cuándo? Ah, sí, cuando veo venir una máquina, sí. ¿Tú sabes cuándo yo no hago eso? ¿Cuándo? Cuando veo venir un camión o un dijerro. Cuando ve venir un camión no lo hace. No, porque los camiones son muy duros y resulta que el... No, espérate, espérate. ¡Leoncio fue a pasar! Ajá. Oye, oye, pero bueno, ¿qué suerte tuvo, chico? ¿Quién, Leoncio? No, el viejito. Cuando se dio cuenta de que estaba, oye, de verdad, en la esquina de Texas, me abrazó y no hacía nada más que repetir. Oígame, el giróscopo me lo decía. ¿El horóscopo? Sí. El giróscopo me lo decía. Hoy es mi día de suerte. Con que es su día de suerte, ¿no? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que va a hacer porque el juez lo dictamina es pagarle a ese chofer el carro que le hizo harina. Y procure no volver nunca jamás a chocar o le voy a hacer comer su cartera dactilar. Estás en sintonía, en Boricua Live Radio. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ni me hable de eso. Hoy fui a ver al mes un reconocimiento general y ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué leí? Que estaba cheque. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular nada más. Buenas noches. Pónganle un peso de multa a estos señores. Un peso de multa a los barbudos, ¿verdad? Está bien. Pues estoy regular nada más porque hoy amanecí con dolor de garganta. ¿Qué? ¿Y eso, doctor? Parece que son angina. Entonces usted va a tener que ir a ver a un anginecólogo. ¿A un qué? Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por estar en sintonía. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Será hasta la próxima. Se despide de... Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por estar en sintonía. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Será hasta la próxima. Se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos, que la pasen bien, muy buenas tardes.